Ya le da. Bueno, pues vamos a hacer los dulces técnicos. Primero, el pleno de leche. Cortado de leche. Cortado de leche. Cortado de leche. ¿Vale? Cortado de leche. 12, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 20. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!